El conjunto amplio y diverso de organizaciones sindicales y sociales nucleadas en las centrales obreras de Río Negro, la CTA de los y las trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT, nos hemos convocado en el marco del paro nacional del 24 de enero para constituir la unidad y la resistencia ante el grave momento histórico que vive nuestro país. A partir de la asunción a la presidencia de Javier Milen, y ahí hago una pausa. A partir de la asunción de este personaje nefasto, en pocas semanas, Argentina sufrió un veloz agravamiento de problemas económicos y sociales a partir de la decisión política de implementar un ajustazo contra la clase trabajadora, los sectores populares y medios de la sociedad. Ajuste que se pretende intensificar con la validación del DNU, ese famoso DNU, y la ley ómnibus. Mi ley quiere borrar de un plumazo centenares de leyes sancionadas democráticamente que son garantías de derechos históricamente conquistados y defendidos por la clase trabajadora y los demás sectores populares. Estamos ante un gobierno que pretende imponer un régimen de ultraderecha, antidemocrático y autoritario, que desde el extremismo ideológico ataca derechos constitucionales fundamentales como el derecho a reunirse, peticionar y protestar, el derecho de huelga, el derecho de manifestarse públicamente, así como las conquistas laborales históricas de la clase trabajadora, los fundamentos de la soberanía económica nacional y la integridad territorial de nuestro país. Trabajadores y trabajadoras están en riesgo de perder los derechos de la estabilidad laboral a tener un convenio colectivo de trabajo, a la cobertura de la salud, a las licencias por enfermedad, maternidad, indemnización por respido, vacaciones pagas y el aguinaldo, entre otros, así como el derecho a sindicalizarse y ejercer la negociación paritaria en defensa del salario y las condiciones dignas de trabajo. Si los propósitos del extremismo oficialista se cumplieran, trabajadores y trabajadoras informales de la economía popular y desocupados no podrían acceder jamás al empleo formal con derechos garantizados. El faltante de comida diaria en los merenderos y comedores de los barrios populares se agudizaría, agravando aún más la crisis social que golpea con más fuerza a los que menos tienen. Estamos ante un gobierno nacional conformado por la misma banda de saqueadores y ladrones de los 90. vienen a desmantelar el patrimonio nacional dependiendo privatizar las empresas públicas como IPF, el Banco Nación, Aerolíneas Argentina, la empresa de tecnología satelital ARSAT y los medios públicos de comunicación sin las cuales no puede haber un plan estratégico de recuperación económica para nuestro país. También pretenden destruir el sistema previsional público y solidario para convertir a las jubilaciones y sanciones en un fabuloso negociado financiero como el que ya sufrimos durante la vigencia de las AFJP. Vienen a saltar, vienen a robarse del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES donde no solo se resguarda el dinero para pagar las jubilaciones actuales sino también y sobre todo los saberes de los futuros jubilados y jubiladas derogando también la ley de actualización automática de las jubilaciones y pensiones para que sean actualizadas por decreto en perjuicio de nuestros mayores. Y le decimos a todos los jubilados y jubiladas que nos acompañan que la clase trabajadora nunca va a abandonar a nuestros compañeros y compañeras jubiladas.